Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y vamos con nuestra última noticia y yo creo que ya viene un concepto que vamos a empezar a escuchar muy seguido, ¿verdad doctor? Pero aquí está el doctor que amablemente nos va a explicar de qué se trata esto del estrés oxidativo y ahora eso ¿qué? Ahora eso ¿con qué se come? Pues es de lo más simple, es de lo más simple, pero en los congresos ya es un tema, es un tema que hay que tratar. O sea ya nos está rebasando. Sí, porque el estrés oxidativo está relacionado con una mayor incidencia de cáncer, de hipertensión, de diabetes y sus complicaciones principalmente cataratas. Ahora el estrés oxidativo es muy simple de explicar, es la acumulación en exceso de radicales libres. Los radicales libres son pedazos de molécula que están diseminados por todos los tejidos y que cuando un radical, un pedazo de partícula, de molécula está en exceso. O sea son como los desechos. Son los desechos del metabolismo. Esos desechos del metabolismo se deben de neutralizar y se deben de expulsar, pero resulta que la vida moderna se caracteriza por multiplicar los radicales libres que son, que son pedazos, que son átomos transformados. Átomos que se vuelven peligrosos por la oxidación. O sea, vivir es riesgoso. Es riesgoso, pero es muy fácil neutralizarlo. Entonces, basta con comer frutas, verduras, semillas, hacer ejercicio, sudar y entonces el organismo se limpia de radicales libres. O sea, no está tan complicado. No es nada complicado. Bueno, pues entonces acompáñenos a ver la siguiente cápsula y nos sigue ahondando, doctor. Ponga atención. El estrés oxidativo está directamente relacionado con una mayor incidencia de cáncer e hipertensión arterial, además del Alzheimer, Parkinson, diabetes y sus complicaciones, principalmente cataratas, además de infartos cardíacos y cerebrales. El estrés oxidativo se presenta cuando se pierde el balance entre los radicales libres que se producen por las actividades metabólicas y de mantenimiento dentro del cuerpo. O por enfermedad, como el proceso inflamatorio de todas las enfermedades, radicales libres, endógenos. O bien exógenos, cuando vienen del exterior provocados cada vez a mayor escala por la contaminación del aire, del agua y del suelo, así como por las radiaciones solares, principalmente ultravioleta. En condiciones naturales, la producción de radicales libres es neutralizada de manera cotidiana por el consumo de antioxidantes de los alimentos vegetales, naturales, frescos, crudos, orgánicos y criollos si son cultivados. En la primera jornada química sin fronteras organizada por la Universidad Metropolitana Unidad Iztapalapa, la investigadora del Departamento de Química, Ania Galano Jiménez, llamó la atención sobre el hecho de que en todas las farmacias se venden aparatos para medir la presión arterial. Sin embargo, no existen aparatos para medir el estrés oxidativo. Y ambas condiciones son igualmente peligrosas para provocar las enfermedades crónicas y degenerativas de los humanos. La información nos llega a través de Arturo Sánchez Jiménez de La Jornada. El estrés oxidativo es provocado por el exceso de radicales libres, el cual se ha vuelto un problema general de salud creciente en las sociedades modernas a nivel mundial, en la medida que aumentan los contaminantes en el ambiente, lo cual ya ha provocado el calentamiento global de la atmósfera y el cambio climático, además de un aumento en la radiación ultravioleta provocada por el adelgazamiento de la capa de ozono que protege la tierra, así como por el consumo de alimentos de origen animal, de alimentos cocinados y un consumo creciente de alimentos procesados, ricos en carbohidratos refinados y pobres en proteínas y con un exceso de sal y grasas saturadas, cocinados a altas temperaturas. Bueno, entonces estos radicales libres es lo que sobra de todos nuestros, de todos los procesos del cuerpo humano, visto por dentro. Es natural que se produzcan. Son todos los desechos. Sí, y en los alimentos están los neutralizadores, o sea, los antioxidantes. No, pero doctor, a ver, primero lo que nos ensucia por dentro, la comida, todo lo que comemos. La comida y las enfermedades. Y las enfermedades. O sea, todos los procesos inflamatorios de todas las enfermedades producen radicales libres. Ajá. Esos se llaman radicales libres endógenos. Y están todavía los externos. Ahora, los externos o exógenos son los que se multiplican cuando hay un ambiente contaminado del aire. O sea, la contaminación de la Ciudad de México produce radicales libres en toda la población. Y nos llena de más radicales libres. Más radicales libres, más oxidación. Ahora, soluciona todos esos radicales. Bueno, falta, falta los radicales del que produce el adelgazamiento de la capa de ozono. O sea, la radiación ultravioleta produce radicales libres y nos cae en la piel. O sea, los tenemos entonces por dentro y por fuera. Y ya estamos llenos de radicales libres. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, lo que tenemos que hacer es neutralizarlos a través del consumo de alimentos ricos en antioxidantes. Y esto me imagino que ha sido siempre. Nos llenamos de radicales libres por dentro e incluso por fuera. Pero nosotros consumimos frutas verdidas y se mantiene un equilibrio. Hacemos ejercicio y se eliminan. Y ahora estamos sobrepasando esos radicales libres. Ese equilibrio ya se perdió. Ya se perdió. La mayoría de la población tiene exceso de oxidación. Por nuestra comida chatarra. Por la comida chatarra, por la falta de ejercicio, por la contaminación. Y además, el 80% de la población no come suficientes frutas y verduras. Entonces, se empieza a llenar de radicales libres y no tiene ese componente necesario para neutralizar. Y el problema, hay varios problemas. El primer problema lo llama, llama la atención la doctora Ania Galano Jiménez de la UAM Iztapalapa, la metropolitana. Y dice, señores, señoras, tecnólogos, en todas las farmacias se venden aparatos para medir la hipertensión, la presión arterial. Y en ninguna farmacia del planeta se venden aparatos para medir el estrés oxidativo. O sea, que no tenemos idea en el organismo cómo están. Así es. Ahora, hay pruebas indirectas. Una prueba indirecta en sangre para medir el estrés oxidativo es a través de la homocisteína. La homocisteína ya se mide en el laboratorio. Y cualquier persona que va a hacerse una química sanguínea, una biometriomática, un antígeno próstata, antígeno cáncer de mama, puede pedir la homocisteína. Debería de ser cero, pero se considera tolerable de cero a cuatro. O sea, no se medio muere. De cero a cuatro unidades, digamos que hay oxidación controlable. De cuatro a seis es riesgoso. Arriba de seis, muy peligroso. La mayoría de la población tiene arriba de seis de homocisteína. Es decir, necesitamos neutralizar. Necesitamos neutralizarlo a través de alimentos y cancerología. Y aquí dimos la lista en cuánto salió. Cancerología nos dice, mire, los alimentos con mayor poder antioxidante para eliminar los radicales libres está la ciruela pasa. La ciruela pasa. Las pasas. Las fresas. Las fresas. Las moras azules. En la col verde. Zanahoria, col, espinacas, selgas, brócoli. Pero si usted quiere repasar esta lista, ¿qué cree? Ya se nos acabó el tiempo. Así que, doctor, denos las redes sociales, por favor. Bueno, pues mire, usted puede ver estas cápsulas, el texto, en Twitter, Herbolaria Eric. En Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. Subimos toda la información a la página web oficial de este programa, www.ericestrada.com.mx. Y también, después de unos días de que pasó el programa, se sube este programa a YouTube. Y ahí se pueden ahorita ya volver a ver 800 videos de cinco años de este noticiero. Pues sí. Y cosa que agradeceremos siempre a Capital Media por este servicio social. Y, pues, tenemos un correo electrónico. Que es Alejandra Atilano López, todo junto, y en minúsculas, arroba gmail.com. Y aquí puede sacar su cita también, nada más que pongan en título, cita con don jovenal. Porque hay muchos correos y qué tal si se queda, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, no queda más que esperar que nos acompañe en una próxima emisión, que va a estar muy interesante. Va a haber una nueva sección, trágica, pero divertida. Bueno, ¿cómo se va a llamar la sección? Se va a llamar Las locuras del Homo Sapiens. Y miren que sí hay locuras, pero bueno. Hay muchas locuras en las noticias y vamos a comenzar, pues, una por una. Pues sí. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!